La industria pesquera de la Coloma, destacada por la eficiencia y calidad de sus producciones, fue blanco del meteoro que deja escenas de destrucción en todo Pinal del Río. La afectación en los techos de las naves de almacenes y de plantas de proceso ha sido bastante considerable. Tenemos embarcaciones hundidas, embarcaciones que fueron afectadas a su tordilla, embarcaciones que hoy no hemos podido evaluar la situación técnica de los motores, pero que de forma organizada, una vez reincorporadas mañana las labores de cada embarcación, pudiéramos estar definiendo cuántas embarcaciones podemos alistar a partir de viernes, sábado, que nos dé la posibilidad el tiempo, como dije anteriormente. Responsable de más del 40% de la captura de la langosta en el país, el Emporio Pesquero adopta ya su estrategia productiva. Nos vamos a dirigir hacia las zonas de pesca según la situación climatológica que impera en la provincia, para evaluar los daños ocasionados en los centros de acopios y artes de pesca. Y a partir de tomar las estrategias para el alistamiento lo más rápido posible de nuestras embarcaciones a la captura de la langosta, que como experiencia en estos eventos siempre tiene una manifestación en estos momentos la langosta y poderla aprovechar. La empresa pesquera industrial de La Coloma asume también su responsabilidad social. Nos estamos organizando con el Consejo de Defensa local y poderle brindar, elaborar alimentos para la familia, poder estar evacuando los recursos que pudieron estar resguardando. Una vez pasada la penetración del mar fue bastante considerable en la mayoría de todo el Consejo Popular y nos corresponde así atender la solicitud de los trabajadores para proteger a la familia y ellos poder incorporarse al trabajo y lograr los fines que es procesar la langosta. Prestos a la recuperación, las embarcaciones abandonan el refugio. Un mar en calma agura la pronta salida hacia las zonas de pesca para reanudar las labores que Ian interrumpiera. Hombres y artes se alistan para continuar la corrida. Desde Pinal del Río, Alina López Ochoa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Alina López Ochoa, Canal Caribe.